La reforma tributaria es uno de los temas más decisivos para el gobierno nacional. El representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez Pineda, nos orienta sobre los puntos claves de dicha reforma. Las calificadoras de riesgo tienen a Colombia en un alto grado de inversión. Perder esta calificación traería graves consecuencias económicas para el país. Lo primero es que se nos encarece la deuda pública, se encarecen los intereses internos, eso genera desánimo para el consumo, menos crecimiento económico y eso puede generar más desempleo. Para el congresista no se aprovechó la bonanza petrolera y por ello se prevé un aumento del IVA del 16 al 19% en productos de la canasta familiar. El gobierno ha dicho que si se impusiera un IVA a bienes y servicios de la canasta familiar se lo devolvería a los estratos 1 y 2 vía compensación. Si el impuesto a la riqueza se desmonta, el Estado dejaría de recaudar 7 billones de pesos. En IVA y en renta se evaden más de 40 billones de pesos en el año. Si hay una acción de fiscalización eficiente, de esos 40 billones se podrían recaudar 18 o 20 billones. Según el representante, no se acabarán el capital social ni el sector solidario. ¿Cómo así que acabar con las cajas de compensación familiar? Si esa es una conquista de los trabajadores en Colombia. Sin recursos va a ser muy difícil llegar a los sectores sociales que es lo que realmente necesitamos y es un llamado para que esa disminución de casi el 36% del presupuesto sea mínima en la vigencia de 2016-2017. Gracias.